Ok, bye, es momento de olvidarte, quiero dejarlo que te relacione Entre todas tus opciones espero, encuentres a quien a ti te ame Bye, debo seguir adelante, puedes no abrazarme Bye, I'm fine, no te preocupes, tú sigue Suéltame, ya, y de noche, gimme love, gimme love, gimme love, suéltame Ya, y de noche, gimme love, gimme love, gimme love, ya no quiero recordarte Bye, 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 bye love, puedes detenerte, el amor tiene que dolerme Bye, 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 bye love, perdí tiempo entre ti, viví solo para ti So, bye, 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 de a poco, conté hasta tres, pues una mentira se repite diario Cambia un poco, siempre es lo mismo, me borro, termino Odio las comparaciones, pero no había mucho que ver, todo ha terminado Ey, afortunada, no soy Suéltame, ya, y de noche, gimme love, gimme love, egoísta Gimme love, gimme love, suéltame, ya, y de noche, gimme love, gimme love, gimme love, ya no quiero recordarte Bye, 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 bye love, puedes detenerte, el amor tiene que dolerme Bye, 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 bye love, perdí tiempo entre ti, viví solo para ti So, bye, 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 no me digas lo siento Haces que me sienta muy mal Tú, casualmente vuelves cuando ya no te pienso Bye, 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 my love, puedes detenerte, el amor tiene que dolerme Bye, 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 bye love, perdí tiempo entre ti, viví solo para ti So, bye, bye, bye Bye, 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 bye love, puedes detenerte, el amor tiene que dolerme Bye, 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 bye love, perdí tiempo entre ti, viví solo para ti So, bye, 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 bye Gracias.